Agentes de la Policía Estatal Investigadora que realizaban su recorrido de vigilancia por calles de la ciudad atendieron el llamado por asalto ocurrido en calle 3, avenida 3 del centro de la ciudad en el que un ciudadano americano había sido despojado de su cartera. Matthew Scott, de 49 años, originario de San Diego, California y con domicilio en Douglas, Arizona indicó a los agentes al filo de las 11 de la mañana del pasado 12 de mayo que le salieron al paso dos sujetos amagándolo con una navaja y despojándolo de su cartera conteniendo documentos de importancia y 25 dólares en efectivo. El recorrido de su búsqueda dejó como resultado la detención de Edgar Guillén Jacinto, de 32 años, originario de Acapulco, Guerrero, y Daniel Martínez López, de 27 años, originario de los Mochi, Sinaloa, a quienes le encontraron los artículos propiedad de la víctima. Ambos sujetos fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público del Fuero Común, donde se integró la averiguación previa correspondiente. Carlos Remorales, Frappson, TV Noticias.